El Coro de Estudiantes de Música de la Universidad North Central de Minnesota se presentó en el Cantón, como parte de su gira de 10 días por Costa Rica, en la que estuvieron en iglesias, teatros y centros comerciales. El jueves 10 de enero pasado, el coro se presentó a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal, prácticamente lleno, tanto de miembros de la Municipalidad como del pueblo turialbeño, además de otros invitados especiales. ¿Qué le pareció el coro? Ah, excelente, muy bonito, precioso. Esto debe repetirse muchas veces en turialbeños. Me pareció demasiado linda las voces y que es muy importante que personas que vienen de otro país justamente vengan al Cantón Azucarero, eso vale mucho para nosotros los turialbeños. Bastante bien, qué bonito, qué gran cosa haber podido asistir, muy bien. Excelente, muy buen coro y muy buena motivación y todo para el Señor. Ópera, cantos africanos y cantos de alabanza fueron los predominantes para este coro, que ha ganado premios importantes tales como el Grammy. Gracias a esto, su popularidad es bastante grande. Es un honor realmente estar cantando con un coro tan bien conocido, porque es solamente mi tercer año en la universidad, entonces cuando empecé cantando con este coro hace un año atrás, no sabía todo lo que han ganado, pero ahora que estoy cantando con este coro estoy parada aquí como, gracias Señor que tengo esta oportunidad tan hermosa, estar cantando por esta gente linda, con un coro que tiene un buen conocimiento, entonces sí, es súper lindo. Increíble, son voces muy talentosas, estoy escuchando que todos tienen que ver en la carrera con educación musical o música, lo cual me parece sumamente importante, porque al ver al director, la emoción que le pone el director, y al ver que los estudiantes tienen esa disciplina para observar y acatar todas las órdenes del director es merecedor de un coro muy bueno. ¿Debería repetirse este tipo de actividades en este teatro? Claro que sí, claro, increíble, de hecho, yo conozco coros de Turrialba mismo y me gustaría ver esos coros participando en estas actividades y que llegue gente como las personas que llegaron a este lugar, que fueron muchos, el teatro se llenó prácticamente. La universidad se encarga de preparar jóvenes en carreras afines a la iglesia cristiana, como el pastoreo o ministerios de alabanza.